La Patrocchia de San Juan La Patrocchia de San Juan No podemos olvidar a Madre Amantísima de la Capilla, esa predilección de tu amor para con nosotros. Y por eso, en este mes de las flores, la dimos sonar, queremos ofrendarte estos de estas flores y la Copa de Campeones de España perfectamente conseguida, como símbolo de homenaje general y de buenísimo de tu hijo, que postrado a tu planta, prometemos a Madre, servirle, empeorar y mantener la protección contra todos los peligros del alma y del cuerpo. La Patrocchia de San Juan La Patrocchia de San Juan La Patrocchia de San Juan